¿Qué tal? Muy buenas tardes. Valladolid busca más turistas y lo hace con iniciativas como la que se ha presentado hoy. Comenzará a funcionar el 14 de abril y se trata de sacar más partido al mundo del vino y al tren de alta velocidad. Por eso, Ana Martínez, muy buenas tardes. Esa iniciativa va dirigida fundamentalmente a los madrileños. Sí, Laura, muy buenas tardes. En los últimos 15 años, más de 15.000 usuarios han viajado en trenes Avant como este desde Madrid hasta nuestra provincia. Por eso, Renfe y Diputación de Valladolid han pensado que los madrileños son un público perfecto para disfrutar de esta iniciativa que han denominado el Tren del Vino de Valladolid. Saldrá todos los primeros sábados de cada mes desde Chamartín y también los días que sean festivos en Madrid. Además del viaje, incluirá un completo programa en un turístico durante todo el día. 15 rutas en el servicio Avant que sale a las 10.15, que llega aquí aproximadamente a las 11.20 y a partir de ahí vamos a llenarles el día de actividad basándonos en la historia del Vino y en sus distintas referencias que tenemos aquí y que tan buenas son. Vamos a aprovechar que conozcan Valladolid, que conozcan su cultura y toda su provincia. Precisamente el ferrocarril es la infraestructura que sale mejor parada en los presupuestos generales del Estado destinados a Valladolid. Aún así, según los socialistas, la cuantía destinada es escasa, pero es que peor salen nuevamente las carreteras. Creemos que ya a estas alturas, volver otra vez a reclamar el incremento para solucionar la A11, la A60 y el desdoble de la nacional 601, pues ya llega un momento en que ya parece que es un auténtico aburrimiento. Y hoy se ha celebrado el juicio contra un hombre de nacionalidad rumana acusado de robar joyas y dinero en nueve viviendas de Valladolid. Él ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar su pena de los seis años que pedían inicialmente hasta los dos años y ocho meses de prisión. Y del 10 al 12 de abril se celebrará en el Laboratorio de las Artes una nueva edición de la Semana de la Moda. Este año se amplía en el número de participantes, de comercios que participan y también en días. En esta ocasión serán tres. Todo ello lo podrán ver en esta casa, en la 8 Valladolid, que los retransmitirá a partir del día siguiente. Y ya piensan incluso en la próxima edición, en la del año que viene. Buscar una fórmula para que en algunas determinadas épocas del año, cuando se celebran algunos eventos, si existe la posibilidad de sacar el comercio físicamente a la puerta de los establecimientos. No solamente que haya una serie de desfiles cada día, sino que se puedan hacer actividades también a mayores durante la semana. Visita a una bodega de las denominaciones de origen de nuestra provincia, cata de vinos, de los mejores vinos de esa bodega, comida y viajes. Es un plan perfecto que Valladolid y Renfeana proponen a los madrileños. Sí, no solo eso. Esta iniciativa, la que han denominado el Tren del Vino de Valladolid, incluirá además visitas culturales a puntos emblemáticos de nuestra provincia, como puede ser, por ejemplo, el Archivo de Simancas, el Museo Ponce de León de Santervás de Campos o el Museo del Vino de Peñafiel. Todo ello partirá desde Madrid a partir del próximo 14 de abril. Un viaje que además, durante todo el trayecto, los usuarios recibirán visitas teatralizadas y una vez que lleguen a Valladolid podrán disfrutar de esas excursiones en torno a las denominaciones de origen de nuestra provincia. En total, 15 rutas organizadas y con un precio cerrado. 97 euros para los adultos y 77 euros para niños. A partir del 14 de abril, todos los trenes Avant, con salida desde Chamartín el primer sábado de cada mes y también los días festivos en Madrid, partirán rumbo a una experiencia enoturística en la provincia de Valladolid. Hasta el mes de diciembre se han organizado 15 rutas que incluyen viaje de ida y vuelta en este Tren del Vino, con información teatralizada, y visita una de las denominaciones de origen de la provincia, con cata y comida incluidas. Puede ser muy interesante al crear un nuevo producto para dar una gran promoción del enoturismo en la provincia de Valladolid. Por las salidas de Madrid, sin duda alguna, es el lugar donde nos visitan un mayor número de personas y con esta acción lo que pretendemos es que nos conozcan más, que nos vengan más a visitar, que disfruten de nuestros vinos. Una jornada cultural, turística y enogastronómica para que los madrileños puedan disfrutar de algunos de los atractivos que ofrece la provincia, como el Museo del Vino de Peñafiel, el Castillo de la Mota de Medina del Campo o el Museo Ponce de León de San Terbás de Campos. Todo el paquete turístico tendrá un precio cerrado de 97 euros para adultos y 77 para niños, un importe que lleva aplicado un descuento. Vamos a hacer un 30% de descuento a todos los viajeros que vengan, que compren este nuevo producto combinado, este billete combinado, que es el tren y la excursión y el regreso a Madrid. En total se ofertan 52 plazas en cada viaje que pueden reservarse a través de distintos canales, en la propia Diputación de Valladolid, en la Agencia de Viajes Tempo Tours o a través de Renfe.